Al máximo, después de tanto tiempo de ir recuperando, de estar parado prácticamente, volver, la motivación lo tenía al tope, así que muy contento por la vuelta, creo que se hizo un buen partido en general también y en lo personal siempre me he sentido muy bien, en lo físico la verdad pensé que me iba a costar un poquito más también, pero bueno, se dio un partido muy lindo y bueno, como repetí hace rato, muy contento por eso. El objetivo que llegué me puse, sinceramente fue una meta que tengo y que ojalá lo pronto lo pueda conseguir, salir campeón con esta institución que me ha demostrado tanto cariño, tanto amor y siempre estuvo conmigo también en situaciones digamos difíciles, sería algo muy importante en mi carrera, sinceramente sería algo único para mí y para mi familia, yo sé también que lo sería así y para los demás compañeros también, yo creo que es algo más importante y bueno, después de tantos años darle esa alegría a esta gente sería algo único, ¿no? Los rivales a vencer siempre son los que están en primer lugar, siempre lo que están digamos consiguiendo los triunfos, siempre se mantienen en los primeros lugares, siempre van a ser rivales a vencer, creo que y más todavía siendo un equipo grande, yo creo que los equipos o otros equipos se preparan en la semana de diferente manera, porque sinceramente a mí me tocó también estar de otro lado, cuando enfrentas a un equipo grande, sabes que la motivación es un plus también, un extra, que das un algo más, ¿no? Y siempre van a ser los equipos grandes o los equipos que están en primer lugar siempre van a ser los equipos a vencer y bueno, siempre los otros equipos se han quedado contra esos equipos, los últimos partidos que no salían las cosas, que bueno, lastimosamente perdíamos, siempre entrabas al vestuario y los muchachos motivándose, motivándose que no pasaba nada, creo que eso es parte importantísima en un equipo, no decaer, nunca se bajó los brazos, siempre se confió en el uno contra uno, en el compañero, siempre tenemos esa confianza por más que vengan algunas derrotas o algo así, siempre tenemos la plena confianza en este plantel, sabemos que tenemos que ir paso a paso, eso es otra cosa también muy importante, que la humildad se mantiene, que sabemos nosotros que ahora no pensamos en Liguilla ni nada por el estilo, solamente pensamos en lo que va a ser Monterrey, tenemos dos partidos más, ahora es Monterrey y solamente pensamos en eso y creo que eso es muy importante y ha llevado al equipo que esté entre los primeros lugares ahora. Me gusta mucho comparar, digamos, pero un poquito, digamos, de lo que preguntás es lo que yo te respondí, de que sea un grupo fuerte, de que sea un grupo que todos se llevan por igual, que va a parecer como muy boludo lo que digo, pero que tú jodas o que hagas bromas con uno, que hagas bromas con otro, que todos nos llevemos bien, yo creo que es algo más que importante, porque después cuando entras en la cancha, sinceramente das todo por el compañero, cuando no hay, es como esa afinidad medio que no tienes tanta confianza en uno y esa es la que me gusta, eso es lo que me gusta de este grupo que hay como mucha afinidad, como mucha, inclusive para decir, mucha broma, ¿no?, en el vestuario, inclusive antes de comenzar los entrenamientos y eso te da como más confianza, te da más confianza y sabes bien que en cualquier momento si uno falla, tu compañero va a estar ahí atrás apoyándote. Creo que esas son claves, digamos, para cualquier objetivo y, bueno, este equipo lo tiene y, bueno, como se dice, sabemos que lo que tenemos, tenemos una muy buena base y ahora ir por el objetivo paso a paso y ver que nos espera más adelante.